Bueno, gracias a todos y a todas por sumarse. Vamos a empezar con la charla. Primero nos vamos a presentar un poco. Ahí creo que estamos viendo y espero que me escuchen bien. Yo soy Rocío Romero Goldar, soy diseñadora industrial. Empecé a estudiar en la UNGUSO en Mendoza y después terminé acá en la FADU. Y soy docente en la carrera de diseño industrial y en la licenciatura de diseño en la Universidad de Palermo. Juli, ¿se quiere presentar? Vale, gracias. Bueno, primero gracias a las chicas de OpenDC y, bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Julita Varea, soy estudiante de la carrera de diseño industrial acá en la Universidad de Palermo y también estudio diseño textil en la FADU. Bien, perfecto. Bueno, un poco antes de empezar para ver un panorama sobre qué es lo que vamos a ver hoy, primero vamos a ver un poco el contexto de dónde surge todo esto de los bioplásticos y los biomateriales. Después vamos a ahondar un poquito en algunas definiciones y diferenciaciones entre este tipo de materiales. Después vamos a pasar a la parte más divertida, más esperada, que es cómo hacemos estos materiales. Después en dónde los podemos aplicar y al final hay un espacio para preguntas, pero de todas maneras, si quieren poder ir dejándolas en el chat, si alguno se entiende en el momento o si tiene alguna duda y las leemos ahí. Si no, también las podemos leer al final de la presentación. Bien, y para arrancar y hablar un poquito del contexto de dónde es que surgen los biomateriales, quería mostrar esta escena muy cortita de una serie que se llama Mad Men, no sé si la han visto. Creo que sale sin audio, pero no importa, bueno, tiene diálogo y no es importante. Entonces, si no se las voy relatando, es una familia que está haciendo un picnic y cuando terminan, bueno, ahí él acaba de tirar la lata de cerveza de algún lugar, no sabemos bien a dónde. Y ahora, a ver si lo vemos, es lo que pasa cuando terminan. Ella sacó el mantel, guarda el mantel y se va. Un poco me pareció interesante mostrar esta escena porque es de dónde surge, ¿no? Y de dónde viene toda esta lógica y toda esta cultura que desemboca en lo que nosotros desde hace un tiempo estamos tomando y seguro vienen escuchando que genera un montón de problemáticas ambientales que son los plásticos de un solo uso. Si nosotros miramos alrededor casi todo lo que compramos y casi toda la comida que comemos y los envases de cosas que compramos, la gran mayoría son envases plásticos. Y estos lo que generan dos grandes problemáticas que son, por un lado, la acumulación de residuos y por otro lado también el agotamiento de recursos. O sea, que estos plásticos... Ay, perdón, sí se escucha mi gato por ahí. Por otro lado, también lo que sucede es que resulta en un agotamiento de recursos porque todos estos plásticos y todos estos materiales están derivados de origen fósil, en sí, de petróleo y son una fuente no renovable. Entonces, esta filosofía que, si bien ahora parece un poco antiguo esto, o es medio impensado esto de terminar de hacer un picnic, iterar toda la basura y dejarla ahí como si nada, sin embargo, sigue sucediendo, se ve representada en esto que se llama economía lineal, que básicamente es la cultura de usar tirar, también que se llama en donde yo hago una extracción de la materia prima, produzco los objetos que voy a consumir y después los tiro. Frente a esta economía lineal, a fines de los años 80 y 90 surge lo que se llama la economía del reciclaje, que lo que propone es un poco reducir también el consumo de basura y decir, bueno, ok, hay algún tipo de materiales que los puedo procesar y los puedo utilizar para fabricar otros productos nuevos. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuál es el problema? Primero que la industria del reciclaje es súper contaminante y si no lo han visto, hay un documental en Netflix que se llama Sociedad de Consumo y hay particularmente sobre este tema un capítulo sobre la industria del reciclaje que muestra que muchas veces es hasta incluso más contaminante que la primera vez que se fabricó el producto. Entonces, si bien ayuda en cierto punto a reducir la basura que se genera, no es más que una curita, digamos, dentro de todo lo que sería esta problemática. Y también frente... Sí, perdón, Juli, ¿querías decir algo? No, que lo piensen como que en realidad cuando reciclamos, aplicamos sobre ese producto reciclar operaciones que afectan tanto física como químicamente al producto y eso sigue generando un impacto en el ambiente. Es lo que dice Rol el tema de la curita. Esos procesos siguen estando y ahí se ocurre esto de que incluso puede llegar a contaminar más el producto original. Bueno, y frente a estos dos tipos de economía surge lo que se llama, que no sé si han escuchado hablar o no, que es la economía circular que sucede en gran parte por dos variables. Por un lado, porque cada vez los consumidores empiezan a tomar más conciencia y empiezan a reclamar y a pedir a las empresas que propongan nuevas formas de producción. Y por otro lado, porque debido al gran impacto ambiental que provocan estas otras formas de producir, los gobiernos y organizaciones sociales también se ven obligadas a invertir en proyectos de investigación y desarrollo que vayan a ser una economía circular que lo que propone es un flujo constante en el que los residuos se resignifican y pueden de nuevo ingresar al sistema productivo. Es decir que, por ejemplo, dentro de la economía circular entra todo lo que serían las lógicas de repartición de productos, no esto de que se me rompe y me conviene tirarlo y comprarme uno nuevo en vez de arreglarlo. Entonces, un poco lo que aspira es a reinventar estos procesos industriales para que los productos sean devueltos a la tierra. Y que los productos sean reinsertados de nuevo en la propiedad. Hay algo, de todas maneras, que me gustaría hacer hincapié acá, que es un poco esto que también sucede, que se demoniza un poco al plástico y es como que todo el plástico es el enemigo. En realidad, el plástico no es el enemigo así solo, sino es el uso que le damos al plástico. Porque las propiedades que tienen este tipo de plásticos de mucha durabilidad, mucha resistencia, no tienen sentido si lo vamos a usar en un producto que me va a servir para traer la comida que compré en el chino de la esquina hasta mi casa. Pero sí puede aplicar para otros tipos de productos en los que estas características como durabilidad, resistencia al impacto y resistencia a la degradación puedan aplicarse. Claro, tampoco se trata de... Perdón. Sí. No, no, habla vos, tranquilo. No, decía entonces que dentro de estas nuevas lógicas que se plantean en la economía circular, algo que es muy importante, que solo la parte medioambiental o la ecológica no es el único ámbito, el único campo, la única esfera que tienen que estar involucradas en estos nuevos modelos de emprendimientos o de producción y de consumo que se proponen. Sino que también hay que tener en cuenta otras variables como puede ser el desarrollo económico, porque obviamente si nosotros estamos proponiendo un modelo de negocio vamos a querer que ese modelo de negocio sea viable. Pero también, por otro lado, la parte social. No tiene ningún sentido proponer un producto que sea solo sustentable, que no sea sustentable, sino que sea ecológico para el medioambiente, pero que no tenga en cuenta estas otras dos patas. Entonces, a esto se le llama proyectos de triple impacto. Y en donde vemos, no sé si se ve acá el puntuario, que para que un producto sea sustentable tienen que estar involucradas estas tres esferas. La esfera económica, la esfera de la inclusión social y la parte medioambiental. También piensen en el tema de la necesidad. O sea, no está bueno traer objetos solamente desde el lado sostenible o ecológico y que no resuelva ningún tipo de necesidad a la sociedad, porque eso también termina siendo traer objetos que no sirven para nada. Y, bueno, también en esto de esta triada, por llamarlo de alguna forma, también es importante tener en cuenta que no hay que, en estos procesos, no hay que dejar todo lo que ya existe atrás como, bueno, no sirve. Como lo que decía Rocío de demonizar el plástico. Sino que hay que usar los recursos que ya se tienen e intentar repensarlos desde otro punto para poder lograr estos nuevos modelos de negocio. Y, bueno, un poco esto sería el contexto de dónde viene o dónde surge esta necesidad de encontrar respuesta al modelo activista y mía. Ahora, lo que vamos a ver un poquito, esta parte por ahí es un poquito más técnica, entonces, por favor, si hay algo que no se entiende o si queda duda, escriban en el chat con total confianza, porque entendemos que por ahí es un poquito más difícil de seguir. Sí, no sé si alguien levantó la mano. Sí, escuché que alguien levantó, pero no me... Bueno, no importa, seguimos. Creo que no tiene acceso al micrófono, así que, eso, por favor, si tienen una pregunta, o un comentario que quieran ir dejando, lo van dejando en el chat. Bien, entonces, ¿a qué consideramos biomateriales? Bueno, esta definición que la tomamos desde el Ministerio de Agroindustria define a los biomateriales o materiales biobasados a los que se obtienen en su mayor parte a partir de materia prima de origen agroindustrial y renovable. Es decir, que la mayoría de los biomateriales van a ser materiales que estén basados en, que estén compuestos por materia orgánica en su mayor medida. Y ahora vamos a entrar en estas diferencias que son términos que suelen generar confusiones, que es la diferencia entre biobasado, biodegradable y compostable. Entonces, recién definíamos a los biomateriales como materiales de origen biobasado. ¿Qué quiere decir? Que es un material biobasado, hace referencia a la composición que tiene el material. Esto quiere decir que proviene de fuentes renovables y no de fuentes de origen fósil. Decíamos hace un ratito que los plásticos tradicionales están derivados del petróleo, que tiene un origen fósil, y los plásticos biobasados provienen de fuentes naturales, como pueden ser, por ejemplo, maíz, caña de azúcar, almidón de papa, etc. Y esto, vuelvo a repetir, hace referencia a la composición del material. Es distinto a los términos biodegradable y compostable, que hace referencia a cómo se descompone el material. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre biodegradable y compostable? Porque, principalmente, es el tiempo y las condiciones en las que estos materiales se van a degradar. Entonces, un material biodegradable sí puede componerse en elementos químicos a través de la acción de agentes biológicos, como pueden ser bacterias, plantas, hongos, etc., junto con agentes físicos, como la acción del sol o el agua, por ejemplo. Y los materiales que son compostables son materiales que, cuando se degradan biológicamente, producen compost, digamos. Es esta materia inorgánica y biomasa, y no dejan residuos tóxicos visibles o distinguibles. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay muchos plásticos convencionales que son biodegradables, pero que cuando se degradan, por más de que nosotros no los veamos, sí dejan esto que se denomina microplásticos en, ya sea en la tierra o en el agua, donde sea que se degradó, quedan estos componentes químicos, más a través de que nosotros no los veamos, y resultan en mayor o en menor medida tóxicos. Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por bioplásticos? Bueno, los bioplásticos van a ser, acá, y acá es medio un trabalenguas, por esto hago hincapié en que pregunten, porque los bioplásticos son materiales de origen biobasado, es decir, que son derivados de biomasa, o que son biodegradables, o que cumplen las dos propiedades. Entonces, algo que me faltó aclarar es que todos los materiales compostables van a ser biodegradables, pero no todos los materiales biodegradables van a ser compostables. ¿Cuál es el ejemplo más común que sucede? O el que genera más confusión, por ejemplo, es un plástico que se llama PLA, es el que se usa para hacer la impresión 3D, que es un bioplástico porque tiene su origen a partir del almidón, es biodegradable, pero solo se puede degradar en ambientes industriales, es decir, se lo tiene que someter a cierta temperatura y con ciertos agentes químicos para que esto se degrada. Esto es muy importante tenerlo en mente, porque se generan muchas confusiones del tipo, ah, ok, bueno, nada, hoy imprimo algo en 3D y cuando lo dejo de usar lo tiro en el compost que tengo en el balcón o en el patio de mi casa. Y no sucede, vas a ir dentro de 20 años al compost y el plástico va a estar ahí porque no se degrada bajo esas condiciones ambientales. Entonces, esta es la principal diferencia también entre biodegradable y compostable. Ahora, acá vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos dos ejes, en el eje vertical va de origen fósil a biovasado. Y tenemos en el eje horizontal plásticos no biodegradables o plásticos biodegradables. Entonces, en este cuadrante que es de origen fósil y no biodegradable, vamos a tener a los plásticos convencionales que son los de las bolsas, bueno, algunas bolsas son de bioplásticos, pero en general las bolsas del supermercado, los tuppers, todos esos plásticos convencionales estarían en este cuadrante. Después, en el cuadrante de no biodegradable, pero biovasado, son como transformaciones de los plásticos convencionales, pero que están hechos, por ejemplo, a partir de almidón y no de origen fósil o petróleo. Después, hay otro cuadrante que son biodegradables y de origen fósil. De nuevo, estos son a escala industrial, es decir, que estos que son biodegradables se degradan bajo ciertas condiciones especiales. Y el cuadrante de biobasado y biodegradable, que es donde están la mayoría de los plásticos, los que nosotros conocemos como bioplásticos comúnmente, y de hecho está el PLA, pero está esta diferencia de que no es compostable. Los plásticos que nosotros vamos a aprender a hacer hoy están dentro de este cuadrante, ¿por qué? Porque son biobasados y biodegradables, pero le sumamos la cualidad también que son plásticos compostables. No sé si más o menos se entendió. Rob, consulta, me están preguntando si la charla está grabada. Se está grabando. Entiendo que sí. Ahora no. Vamos. Link. Ahí. Perfecto. Se graban y se van a subir. Bien. Entonces, después de este juego un poquito de trabalenguas, lo importante es entender que nosotros vamos a fabricar bioplásticos que van a ser biobasados, biodegradables y compostables. Bien. Ahora, cuando hablamos de biomateriales, además los podemos dividir en otros dos grandes grupos. Que vamos a llamar, por un lado, biofabricación propiamente hecha y la fabricación de biomateriales, muchas veces se le llama como materiales cocinados, o lo que los cocinamos, porque ahora vamos a ver que es muy parecido a hacer una receta que no se hace. Entonces, este primer grupo que es de biofabricación, nosotros no vamos a profundizar en este taller, en este curso, porque tiene otras condiciones, pero básicamente lo que se basa en la biofabricación es usar organismos vivos para producir nuevos materiales. ¿Sí? Entonces, este primer grupo se los llama biofabricación o también se los suele llamar, se los suele encontrar como materiales cultivados. Y la principal característica que tienen es que se utilizan organismos vivos para generar el material. Es decir, que haces crecer, digamos, tu propio material. Dentro de lo que es biofabricación, podemos encontrar la fabricación a través de la fermentación. No sé si conocen, porque también se toma. Y se hace a partir del escobi de kombucha, que es una bebida fermentada similar al kefir. En realidad, cuando se toma, lo que se hace es el escobi, se deja que se reproduzca y lo que tomas es el té fermentado que queda abajo como el líquido. Y en la biofabricación, justamente lo que se utiliza es ese escobi que queda arriba. Y es un material súper versátil. Se pueden hacer desde papeles similares a cuero, a bioplásticos, papel. Es más, acá, este ejemplo, es un desarrollo que hicieron Adidas junto con otras empresas y realmente tiene una textura de cuero. Obviamente, no se sabe muy bien cómo es que lo, o sea, la receta exacta. Pero está muy avanzado y creo que es el mayor desarrollo que hay en cuanto a similitud de textura. Se le suele llamar también cuero vegano muchas veces a este tipo de material. Así es como se ve cuando lo estamos fabricando, como estas dos fotos que están acá. Así, una vez que se seca, porque este material no es que se obtiene, se seca. Y estas dos camperas que están acá son de una artista, una diseñadora artista que se llama Susan Lee, que es una de las primeras que incursiona en este material como biofabricación. Entonces, Juli, si querés agregar algo más de celulosa bacteriana. ¿Su duración en el tiempo? Bueno, eso es algo que está bastante en experimentación por el momento. No sé, un ejemplo que se me ocurre es que el textil hecho a partir de COVID no, no sé, si vas y salís con esa campera y empieza a llover, la campera se te desarma. Sí, no es impermeable. O no es impermeable a no ser que le hagas algún tratamiento posterior. Pero la duración depende de lo que he visto. Acá también hay un diseñador que es muy famoso que se llama Silvio Tinello, que han desarrollado también varios proyectos de este estilo, con celulosa bacteriana y con miceliongos, que es el que vamos a ver después. Y duran bastante. Había hecho un sombrero que lo tenía hacía, no sé, como un año o más. Y todavía resistía. Pero exactamente eso depende mucho de varios factores. De cómo los ha secado, de cómo va hacia la manufactura después y sobre todo también para qué lo utilices al producto que vamos a hacer con esto. Y de repente cómo se hace ese producto. Es como, piensan que al tratarse de organismos vivos como que todas las condiciones ambientales al momento de fabricación, o en el momento de secado, todo termina repercutiendo. Eso también hace que sea muy difícil como replicar esas recetas, entre comillas. Vuelve difícil por todo ese tema. Y el otro grupo, dentro de esto de lo que es biofabricación, el otro gran grupo es la fabricación a partir de micelio de hongos, que el micelio es la raíz del hongo, es decir, como la parte que no es la que comemos, lo que nosotros comemos cuando comemos, no digo, las champiñones, la fructificación. Y con lo que se biofabrica es con el micelio de hongo, que es con la raíz. Tal vez esta sea la forma de fabricar que más desarrollo tenga en la actualidad y que más se haya hecho lugar en el mercado. De hecho, hay una empresa que hace este tipo de productos que se llama Ecovative, que es de Estados Unidos, que ya está comercializando packaging biofabricado a partir de micelio de hongos. El material que se obtiene es un material con propiedades muy parecidas a la del telgopor. Entonces se utiliza mucho para todo lo que es packaging. Eso ya lo comercializan y habían firmado un acuerdo con Ikea para hacer una inversión y un cambio en las formas de empaquetar los diferentes productos. Pero es súper versátil. Se pueden hacer, bueno, hay estructuras que se pueden aplicar en la arquitectura. También se está aplicando mucho. Para hacer objetos, no sé, hay lámparas. Ecovative, ahí. Luis, si se las puede escribir en el chat. Sí, sí. Esto produce como un aglomerado fúngico que es súper liviano, que tiene características hidrofóbicas y ignífugas. Y que es la verdad, es muy interesante. Es también en contraposición a sus aplicaciones. Es tal vez la forma de biofabricar. Es más difícil llevarla adelante en casa porque es muy fácil que se contamine con otro tipo de hongos. Yo, justamente, había intentado alimentar con micelio y, bueno, me salió mal justamente porque acá no tratás solo el micelio, sino que necesitás de una mezcla de acerrín y alimento porque, pues, la estructura de acerrín, lo que hace el hongo es ir comiéndolo y comiéndolo y ahí después de, en rastura, en comerse todo eso, luego tenés como la estructura o el objeto que hayas hecho. Y luego lo tenés que llevar al horno para terminar matando al hongo y que la estructura quede de ese tamaño y no siga creciendo. Se trata de un hongo que sigue creciendo. Entonces, si vos lo dejaste en malas condiciones de ambientación o lo secaste mal o lo horneaste mal, ahí termina como... Se, justamente, se sigue reproduciendo y, bueno, en muchos casos se termina pudriendo, que es lo que me pasó a mí. Yo tenía todo hecho, pero lo dejé en un lugar con bastante temperatura. Bueno, en los hongos normalmente se mantiene la temperatura ambiente, este es malo, así está bajando. Y, bueno, ¿qué hay? Sí, Silvana. No pueden hablar, así que escriban en el chat. Ah, recuerden, escriban, es verdad. Bien, esta es una forma de fabricar con misalio de hongo sobre un sustrato seco, que, como decía Julia, recién suele ser una mezcla de acerrín o se suele hacer también sobre yerba mate, sobre algún desperdicio de alimento. Pero también se puede generar una especie de... Es como un textil a partir de hacer el crecer el miselio sobre un medio líquido. Entonces, estas dos serían como las dos, los dos grandes grupos de biofabricación, que es, por un lado, la fermentación de celulosa bacteriana y, por otro lado, el crecimiento de aglomerados fúngicos a través del miselio de hongo. Y dentro del otro grupo, que es lo que vamos a aprender a hacer ahora, es lo que nosotros llamamos fabricación de biomateriales o se le suele llamar también materiales como cocinados, que cocinamos. Y se pueden fabricar a partir de dos grandes grupos de plastificantes, que, por un lado, son los vegetales, a partir de vegetales, como pueden ser derivados de almidones, de mandioca, de maíz, de papa, o derivados de algas, como puede ser el agar o la carragenina. Y otro gran grupo, que es a partir de proteínas, que puede ser con la caseína, que es un subproducto de la industria láctea, que se separa de la leche y lo que sea se puede utilizar para fabricar biomateriales, o a partir de colágeno, que es lo que encontramos en la gelatina. ¿Sí? Julio, no sé si querés agregar algo más. No, que bueno, que tengan en cuenta que acá ya no trabajamos con organismos vivos, que esa es como la gran diferencia también, por eso es como muchísimo más amigable de trabajar en ese sentido. Exacto, sí. Es, en algún punto, y entre comillas, más fácil de hacer, experimentar biomateriales desde este tipo de fabricación, porque es mucho más controlable desde nosotros. Dicemos que justamente lo que estamos haciendo en la biofabricación es hacer crecer organismos vivos que tienen su propia, su propio ciclo de vida, sus propias condiciones ambientales que necesitan. A veces sale bien, a veces sale mal, y no muchas veces sabemos bien el por qué, o logramos entender por qué. Entonces, como para hacer una primera aproximación, está bueno empezar a experimentar tal vez por esta pata, o acercarse a esta pata, es una buena estrategia. Sí, sí, coinciden. Pero, algo importante, y de todas maneras, que cualquiera de los dos grupos tienen, y que principalmente todos estos proyectos que buscan sustentabilidad se basan en estos principios, que es, por un lado, el trabajo interdisciplinario, porque necesitamos muchas veces de conocimientos, bueno, justo Juli y vos somos diseñadoras, no sé, las profesiones de las personas que estarán viendo esto, pero, como siempre va a haber algún ámbito que no vamos a manejar del todo. Entonces, biotecnólogos, biólogos, investigadores, micólogos, que son los especialistas en hongos, siempre trabajar en equipos interdisciplinarios, realmente suma un montón a los proyectos, y hace ver a los proyectos desde puntos de vista que tal vez nosotros no lo planteamos, o no nos lo habíamos preguntado, tal vez surgen preguntas que por ahí son propias de cada disciplina, y eso enriquece muchísimo los trabajos y los proyectos. Y la verdad también es que se ha dado una comunidad bastante fundada en el conocimiento compartido, entonces hay un montón de bibliotecas y de materiales y de librerías open source, que al final de la charla le vamos a hacer ahí un apartado, para que puedan acceder. Y entonces el trabajo interdisciplinario y colaborativo es como uno de los fundamentos muy grandes de todo este tipo de proyectos. Por otro lado, lo que propone, en eso que si les interesa trabajar en esto, busquen, hay muchos ciclos de charlas, charlas abiertas a todo el público, gratuitas, y está bueno que participen, porque se genera como una comunidad. Por ejemplo, Roy y yo estuvimos en el ciclo de cultura material, en una con Edith Medina, si no la conocen, busquenla, porque sabura mucho que es más, la pusimos de ejemplo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocer gente de toda Latinoamérica, que cada uno trabaja con diferentes, porque por más de que sea todo biofabricación, o bioplásticos, o solo micelio, o con bucha, lo importante es que cada uno encuentra su peculiaridad desde donde trabajarlo. Eso es súper rico de verlo en sentido de trabajo, poder ver cómo una misma cosa se puede trabajar desde miles de puntos de vista diferentes, como un proceso muy bueno de enseñanza. Sí, lo voy a escribir por acá. Bien. Entonces, sí, y creo que el contexto pandémico como que suma esto, ¿no? Como a que de repente en espacios virtuales nos podamos encontrar y conocer gente de otros lugares de Latinoamérica y poder charlar uno a uno. Bueno, otra de las grandes patas es generar y promover una nueva cultura material que genere nuevos vínculos con los materiales y los objetos y nuevas lógicas de consumo y procesos productivos. Otra pata muy importante es respetar la biodiversidad y entendiendo la especificidad de cada territorio, ¿no? Y sobre todo en Argentina que tenemos una biodiversidad tan grande, no es lo mismo hacer biomateriales o a partir de la materia prima que puedo obtener en el sur, que puedo obtener en Mendoza, que puedo obtener en Entre Ríos. Entonces, prestar la atención a cuáles son las particularidades del lugar en donde vivo y cuáles son los materiales y la biología más abundante que hay en el territorio es también una pata grande que también impulsa la última idea que es lo de economías regionales, fomentar las economías regionales propias de cada territorio. No tendría ningún sentido, por ejemplo, si yo vivo en el norte, querer traer un hongo que solo crece en Ushuaia, por ejemplo. Entonces, ir a averiguar, recorrer, entender, involucrarse con los productores de las zonas, hay proyectos súper interesantes, hay uno, por ejemplo, de San Juan, que hacen cubiertos a partir de caña, que pensaron como unas nuevas formas de producción y de cosecha de la caña a partir de cómo crecía, teniendo las particularidades de que es un clima súper seco y que se ha dado distinto a cómo crecía acá en Buenos Aires o en la zona Pampiana y aprovechando eso desarrollaron un producto con características propias. Entonces, no, que decía que se trata de buscar como un material propio, no tanto intentar replicar, sino decir, bueno, ¿qué hay en mi territorio que puedo usar? Y ojo, acá hay algo muy importante que también me gustaría aclarar, es que, ojo, no, esto también tiene que ver con el tema de cultura material, no por el tema de biofabricación y demás, empezar a generar mucho más desperdicio o gasto de recursos. Algo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento, es que creció la fabricación, la plantación de maíz, ¿por qué? Por el tema de que mucho se usa para la biofabricación de maíz. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, como que no por el tema de crear nuevos, nuevos materiales, empecemos a gastar más recursos, porque evidentemente eso también va a derivar en más desechos. Es como un límite. creo que un poco también justo lo que quiere decir o a lo que se refiere es que, por ejemplo, en este boom de lo bio, muchas veces los biomateriales o los biocombustibles, por ejemplo, empiezan a competir en su cultivo con la producción de alimentos. Y eso es algo que, al menos nosotras vemos que no puede pasar, un material no puede competir con la producción de alimentos, sino que se tienen que generar nuevas estrategias de utilizar sus productos de la industria alimenticia o agroindustrial para desarrollar estos productos. Pero sí, dentro de lo que es este cambio de la cultura el material no debería pasar que de repente voy a tener un montón de hectáreas de plantación de maíz para fabricar un bioplástico. Cuando esos suelos podrían estar utilizados de forma más diversa o fomentable, justamente porque decíamos también la biodiversidad de cada uno de los territorios. Pero bueno. Acá hay una pregunta que yo no le entendí si podés a Alessandra decirnos a qué te refieres porque dice puede llegar a afectar cierta diversidad necesaria también. Así que no sé que es una biodiversidad necesaria. No, no, no. Sí, 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 yo lo entendí. Lo que quiere decir por ejemplo es que pasan los monocultivos, ¿no? como no pasar a esto de de repente donde antes había trigo, maíz, papa y otro tipo de vegetales, ahora es todo maíz y fomenta el monocultivo y eso también afecta la biodiversidad del territorio. Claro, no. Justamente hay que mantener la biodiversidad porque también si hacemos materiales para que sea más amigable con el ambiente y qué sé yo no está bueno arrasar con toda la diversidad del territorio. Bien, pero bueno, ahora entendiendo un poco más lo macro que tiene que ver con el territorio decimos, bueno, ok, todo muy lindo pero ¿qué recursos tenemos disponibles en nuestras casas? Porque nosotros no tenemos ni un montón de plantaciones de maíz o de algún tipo de cultivo como van a decir, bueno, ¿qué recursos tenemos disponibles en nuestra casa para utilizar como materia prima para hacer biomateriales? Bueno, tenemos, por ejemplo, en invierno cáscara de mandarina, tenemos desechos de café, tenemos seguro un montón de desechos de yerba mate, cáscara de huevo, cáscara de banana o de algún otro tipo de fruta, cáscaras de semillas que consumimos y que utilizamos, algunos desechos de plantas aromáticas o algunas hierbas, tenemos también cáscara de papa, cáscara de mandioca, cáscara de otro tipo de verduras, tenemos algunas verduras que nos pueden servir para darle color a nuestros materiales como puede ser la remolacha, por ejemplo, tenemos hojas, tenemos flores que caen de los árboles en otoño, todo este desecho que nosotros generamos en casa es un potencial insumo que nos puede servir como materia prima. residuos de comida, residuos de hojas, residuos de plantas, todo esto lo podemos aprovechar y lo podemos resignificar y transformar en un nuevo material que nosotros vamos a producir. Entonces, empezar a prestarle atención a qué comemos, qué no, y a cómo esto puede influir después en el tipo de material que nosotros vamos a producir. Es esa frase que seguro habrán escuchado y si no la van a escuchar de mí, la de tu residuo es mi material, es eso, de buscar en lo que el otro considera un residuo o un posible material para resignificarlo, que es lo que hablábamos al principio. Exacto. Sí, y además, no sé, por ejemplo, los cítricos que son súper aromáticos, después también, además de color, le dan olor a nuestros materiales. Entonces, empezar a ver que nada se tira, todo tiene el potencial de ser transformado y todo es recurso para experimentar en estas generaciones de nuevos productos y procesos. Bien, ¿y qué tipo de materiales podemos fabricar nosotros? Bueno, lo agrupamos en estos tres grandes grupos. El primero puede ser un biocompuesto que es una mezcla entre un material orgánico y otro tipo de materiales que tienen como características que me dan un aspecto más rígido y más duro. Y con las recetas que les vamos a pasar ahora, porque por ahí los biocompuestos suelen tener otro tipo de componentes, pero sí, con la misma, de una misma receta puedo obtener un biotextil o un bioplástico. ¿Sí? Es decir, el biotextil puede ser tal vez un poco más grueso, puedo experimentar qué tipos de uniones puedo hacer con el material, lo puedo unir, lo puedo fusionar, lo puedo cortar con láser. Y un biopolímero que es un material plástico que se comporta o tiene particularidades similares a los plásticos por ahí más tradicionales que conocemos. Está bueno igual también entender que no hay las diferenciaciones entre sí, entre uno y otro no son tan rígidas y por ahí con la misma receta puedo cambiando, haciendo pequeñas variaciones, puedo obtener un biotextil o puedo obtener un bioplástico o incluso puedo obtener un biocompuesto. Claro, que también tiene que ver mucho con la textura del material, cómo sea su terminación final. Las mismas personas que trabajan hace años con temas dicen que tal vez no se pueden regir de algo tan lineal como una definición, sino más bien de cómo termina comportándose el material luego. Es justamente lo rico de la experimentación. Bien. Ahora sí, entonces, nos preparamos y nos alistamos para ir al laboratorio y vamos a empezar por cuáles son los elementos que vamos a necesitar para poder fabricar el bioplástico. Como verán, yo creo que la mayoría son cosas que tenemos en nuestra casa o son muy fáciles de conseguir. Necesitar una cacerola pequeña, una hornalla que puede ser eléctrica o puede ser a gas, cucharas o batidores para mezclar, balanza o vaso medidor que tal vez sea de las cosas más importantes porque sí es muy importante medir precisamente las cantidades que vamos poniendo porque una pequeña variación en algún componente puede hacer variar en gran medida el resultado final que vamos a obtener. Una jeringa que se usa más que nada para medir mililitros de componentes que se usan en cantidades más pequeñas y algún recipiente para usar de molde que puede ser desde la reutilización de bandejas plásticas, algún tupper, alguna bandeja, muchos se hacen en cajitas de Petri o lo podemos fabricar con cartón o con madera como sería el primer caso de arriba a la izquierda. Podemos hacer nuestro propio molde dependiendo del tamaño que queramos que tenga, de si son más, estamos haciendo pruebas más chiquitas para experimentar o estamos haciendo más pruebas de desarrollo del proyecto, eso lo pueden ir eligiendo. Pero también está bueno como esto, como ver de qué forma podemos reutilizar algún otro producto que tengamos ahí disponible para usarlo de molde para hacer el bioplástico. También algo que no apareció que parece importante, papel y lápiz, porque si hicieron un material y después no se acuerdan cómo lo hicieron, van a estar mucho tiempo volviendo a experimentarlo, así que se vayan anotando siempre lo que vayan haciendo. No hay restricción en cuanto a los líquidos, pero sí tengan en cuenta que, por ejemplo, suele pegarse en general el bioplástico. Entonces, por ahí si usan materiales que sean muy porosos, se pegan, no es por, más porque absorban el, o sea, si absorben el líquido y se van a pegar. Tienen que ser materiales en lo posible pocos porosos, si no, de todas maneras lo podés despegar. Sí, es obvio que es posible. Es posible. Es una buena pregunta. Ah, no estoy leyendo las preguntas, las voy a leer, pero no sé si todos la están viendo. Tomás pregunta si es realmente posible recrear un biomaterial idéntico dos veces. Sí, es posible, pero como decía recién Juli, es muy importante llevar como una especie de bitácora del proyecto, anotando bien las proporciones que se fueron manejando y obviamente mientras más controlado digamos sea el ambiente más estándar va a ser la producción que vas a tener. No sé, no es lo mismo hacer un bioplástico un día que hay una humedad del 90% que un día que no hay humedad. Se va a secar más rápido, si hay mucha humedad es más probable que se ungué. Pero sí, es posible y de hecho hay varios proyectos que ya tienen un desarrollo bastante grande o que han hecho pequeñas producciones de un bioplástico y lo han reproducido. Pero bueno, ¿cuáles son los componentes que vamos a tener a la hora de fabricar estos materiales? Va a ser primero un polímero que puede ser gelatina, almidón de maíz, agar u otros. Ahora vamos a ver estos tres principalmente. Un lastificante que en nuestro caso va a ser siempre glicerina y aditivos que es lo que veníamos diciendo que va a ser básicamente lo que tengan a mano en un residuo que genere mucho o algún material que por alguna razón les interese trabajar. Eso sería como los componentes principales del bioplástico. Bien, vamos a pasar entonces a la primera receta para hacer el bioplástico que está basado en gelatina que son 120 mililitros de agua 6 mililitros de glicerol o glicerina y 24 gramos de gelatina sin sabor. El procedimiento básicamente como es primero siempre hay que mezclar todos los ingredientes y todos los componentes en frío hasta que se mezclen bien y se incorporen bien. Después se los lleva a fuego hasta que la solución se disuelva. Tenés que revolver medio permanentemente y a medida de que va hirviendo esto va a ir generando como una espuma hay que llevarlo más o menos hasta unos 95 grados justo antes de que hierva. Esa espuma hay que sacársela porque si no lo que va a pasar es que el material va a quedar opaco lo colás en el molde que tengas y lo dejas secar. Lo podés dejar secar en el molde más o menos por un día después lo sacás y lo terminás de dejar de secar al aire libre. Es importante tener en cuenta que primero esta es una receta que yo se las doy porque solo la probabilidad que funciona pero lo importante es que sepan que se pueden hacer un montón de variaciones. Con este material se obtiene con estas proporciones se obtiene un material medianamente flexible pero está bueno que tengan en cuenta que mientras más glicerina le agrego más flexible va a ser pero también más tiempo va a tardar en secarse. Glicerol es glicerina es un químico no sé si se dirá igual en todos los lugares compran en una química o se está en Argentina por mercado libre si buscan glicerina vegetal la pueden conseguir o glicerol en algunas farmacias también yo no conseguí en farmacias comprar en una química pero en algunas farmacias también se venden entonces esto mientras más glicerina le agrego más flexible va a ser el material pero también más tiempo va a tardar en secarse entonces voy a tener más probabilidades de que se contamine ese material ¿sí? este es un ejemplo de un bioplástico de una muestra que hice hace unos días esto fue apenas lo sé el molde este lo hice con esas proporciones que vieron solo que le agregué cáscaras de cítricos molidas lo hice había usado como molde las tapitas de las tapitas de las papas que vienen en tubo y funcionó perfecto y tiene un tamaño que para hacer muestras está bastante bien este material era un poco grueso a medida que se fue secando se endurece un poco los días que hay y también hay diferencias del comportamiento del material por ejemplo un día que hay más humedad el material se ablanda un poco más y los días que hay menos humedad es un poco más rígido esta es una muestra que hice con entonces con esas proporciones más cáscara de cítricos la particularidad que le dio además del color fue que le dio un olor como si fuera medio bizcochuelo de mandarina si acá están preguntando el tema del glicerol que consistencia de aproximadamente es lo que decía rojo depende de la cantidad puede generar un material más duro o más flexible normalmente da una consistencia visual y lo podemos llamar de una manera más como transparentona fíjense que acá como que el efecto que se hace sobre todo en la muestra donde ella lo tiene en la mano que se ve como semi-transparente así que no sé si es a eso a lo que te referías esta es otra muestra que hice con las mismas proporciones pero le agregué los bolluelos de la cáscara del garbanzo la cascarilla del garbanzo lo que le aportó como la trituré lo hice como polvo y lo mezclé con eso y cuando se secó el material quedó un material casi como un biocompuesto porque quedó un material súper rígido entonces entender también que el tercer componente que yo le voy a agregar independientemente de las proporciones que utiliza si tiene algunas particularidades propias también va a aportar a las cualidades técnicas del material que obtengan entonces en este caso la cascarilla de garbanzo lo que le aportó fue rigidez quedó bastante no era un plástico tan flexible sino quedó mucho más rígido bueno esta muestra la realicé yo la hice a partir de almidón de papas algo que suelo hacer yo que también está bueno para que lo tengan en cuenta es que una vez que tengo la receta me gusta como empezar a ir variando de esa receta como no a pegarme tanto sino poder empezar a hacer mis propias variaciones porque justamente de variaciones que puedan hacer de cambios y demás van a resultar nuevos nuevos materiales nuevas muestras y demás en mi caso yo acá mezclé agar agar glicerina y almidón justamente propiamente de la papa y además lo que hice fue que cuando el material estuvo listo no lo puse directamente en un molde sino que lo colé de manera de poner en el molde solo la parte del líquido tendría que hacer porque quería generar un material lo más homogéneo posible fíjense que eso obviamente no lo logré pero tiene una contextura súper súper finita si bien es resistente pero también es fina y también por eso justamente se partió en el secado y bueno y fíjense en la primera foto se ve más de detalle las partecitas de la papa exprimida pero que son bien bien chiquitas bueno y esta muestra la hice a partir de cítricos y agar agar igual yo acá lo que quise intentar que nada salió medio medio no les voy a mentir si lo deja secar por ejemplo yo la muestra anterior la dejé secar dos días eso también depende de cada uno hay veces que si lo deja secar un poco de más tiempo se endurece más o tal vez ya el primer día me salvo en la sombra mira yo lo que suelo hacer es las primeras horas lo dejo a la sombra para que no se derrita ni nada y una vez empieza a solidificarse ahí lo llevo al sol algo que suele pasar a veces es que depende si usas más gelatina o no es que se te puede derretir por eso yo prefiero primero hacerlo a la sombra o adentro de mi cosa y luego sacarlo cuando ya me asegure que tiene como consistencia más sensible en este caso perdón voy a leer la pregunta de Ivonne así que una vez que lo pongo en el molde tengo que dejarlo solo secar o se hace algo más en principio lo podés dejar como dijo Juli yo también siempre lo sequé al aire libre y a la sombra porque no tengo un lugar solo donde ponerlo pero por ejemplo se puede acelerar el proceso de secado si tenés no sé alguna no sé un deshidratador o en un horno bien bajito con la puerta abierta para que no se queme lo ponés ahí y acelera el proceso de secado pero lo podés dejar lo que puede pasar y a mí si me pasó en una experimentación un fin de semana que llovió todo el fin de semana y hubo una humedad de la muerte se me enviaron ahora igual les vamos a decir después un truquito para que no se les llene de un gusto pero pero sí lo podés dejar secado al sol o a la sombra yo al sol no lo dejé nunca pero hay que tener que ver con eso que no se derrita yo lo dejé después de varias horas a la sombra bien ahí dice Sofi que eso le pasó la segunda receta que experimenté y salió bien es una receta para hacer un bioplástico en realidad en base de almidón de maíz que es agua glicerina ahí están las proporciones no las proporciones totales leer almidón de maíz y 15 mililitros de vinagre que acá está la clave el vinagre es antifúngico y pueden agregarle por ejemplo después en otra prueba que hice lo que hice fue como como dividir la proporción de agua entre agua y vinagre para que tenga la misma cantidad de líquido y obtener un resultado más o menos parecido yo usé vinagre de alcohol pero creo que cualquier vinagre vinagre manzana puede funcionar también entonces lo que hice fue como variar las proporciones por ejemplo en vez de ponerle no sé 110 de agua le puse 90 de agua y 20 de vinagre por ejemplo como para mantener las mismas proporciones del líquido el procedimiento es más o menos similar mezclas primero todos los ingredientes antes de llevar al fuego lo llevas a fuego al medio hasta que el líquido se evapora y la diferencia con el anterior es que no te queda como un líquido sino que te queda como una pasta viscosa ahora se las muestro entonces lo podés poner en algún otro tipo de molde que que no sea una plancha por ejemplo lo podés poner en un molde no sé para hacer una especie de vasija o como un potecito a mí en este caso se me rompió y no me salió porque lo había puesto por fuera y cuando se seca el material se contrae entonces si vos no tenés como en cuenta las diferencias de espesor se va a partir pero te queda como una pasta viscosa como esta primera foto y vos la podés colocar sobre un medio líquido sobre un molde plano o un molde tridimensional este es bastante más más flexible como que no es frágil pero igual es bastante flexible el material pero estas proporciones que estoy dando son para hacer muestras relativamente pequeñas pero modificando las cantidades proporcionales se puede agrandar el tamaño este es otro ejemplo de un bioplástico también en base al millón de maíz este no lo hice yo es una muestra de una foto de materión que es la librería pero se pueden después este tipo de materiales se puede plegar se puede cortar láser se puede incluso hasta coser y es bastante resistente tengan en cuenta dos cosas acordando con esta receta primero es importante que hagan la mezcla en frío y después lo lleven a la jornada a mí me pasó que lo hice al revés y vieron esa pasta bizcosa que mostró Ron en la foto bueno se me había hecho pero no uniformemente sino en diferentes partes donde había justo caído el almidón y nada cuestión que no me terminó sirviendo otra cosa con respecto al vinagre es que si bien ustedes pueden poner vinagre en caso de que se les honguee de igual forma la muestra lo que pueden probar es pasándole con un trapito de vinagre esa misma muestra a ver si el hongo se va obviamente puede funcionar o puede que no depende del nivel de crecimiento que tenga ese hongo pero si les llega a pasar antes de tirarla prueben con eso sí bien y la última receta es en base a agar que es como es parecido a una gelatina que está en base de algas se venden algunas dietéticas y sobre todo se utiliza para recetas veganas y el agar lo que tiene es que es mucho más como viscoso la textura que obtenés es mucho más como más tiempo en secarse es un poco distinta a la gelatina como se tarda un poquito más de tiempo en secarse y el material que obtenés es como un poquitito más viscoso y más flexible que el que haces con gelatina entonces las proporciones son un poquito más chiquitas se le pone realmente muy poco de agar de nuevo lo más importante es mezclar antes los procedimientos en los tres casos son bastante similares solo que en el caso de la gelatina lo que obtenés es un líquido que después el agua se evapora y se seca y a medida que le agregas almidón de maíz el resultado que obtenés almidón de maíz al igual un otro tipo de almidón en este caso almidón de maíz el resultado que obtenés es bastante más viscoso a ver con cuál de los dos es más resistente yo he tenido esto es personal porque conozco desarrollos que con que con agar han llegado a un mejor resultado yo he obtenido mejores resultados con gelatina o mezclando gelatina y agar mezclando los dos pero la gelatina es como más es más más flexible lo que me pasó con el agar es que era un material un poco frágil ahora les voy a mostrar la foto pero lo que yo quería lograr cuando hice este material era obtener un biofilm que era un material un poco más finito entonces más o menos se achica un 8 10% se achica el material cuando se seca entonces si quería obtener un material de unos 2 milímetros o 3 milímetros de espesor hice un biofilm de 5 milímetros creo que tenía 4 milímetros ay perdón ¿me escuchan bien? ¿me voy a dar un segundito la cámara? no ok entonces en esta a ver ah ok capaz que Irma escucha mal ahí le decían que probé de salir y volver a entrar bueno entonces lo que yo quería lograr con esta muestra era un material más finito un biofilm exacto y lo que hice fue mezclarlo con el de la yerba cuando por ejemplo vieron que si vos tamicé la yerba antes el final del paquete de yerba antes de tomar mate que eso en general lo tiramos y se lo puse al material y a ver esperen si me esperan un segundito creo que tengo la muestra acá porque cuando se secó por completo cambió de color se puso verde bueno acá tengo encontré un pedacito pero esto creo que es lo de trabajar con materia viva que era así transparente por varios no sé se secó por completo seguía siendo transparente y con el paso del tiempo a ver no sé si se alcanza a ver tengo un pedacito medio chiquito me olvidé de sacar la foto al tener polvo de yerba se puso completamente verde entonces creo que estas como particularidades de los productos que cambian según lo que vayamos usando y ven que es súper flexible o sea yo le puedo hacer un bollito y lo puedo abrir es como reflexible es un poco frágil si lo abro no lo puedo estirar tanto porque se quiebra pero igual es bastante bastante resistente antes de que sigas mira acá preguntan para hacer simil textiles ¿qué receta recomendarías? bueno yo diría la de agar o gelatina pero preferiría la gelatina porque primero porque la gelatina la conseguís en mucho más lugares es mucho más barata entonces te va a permitir hacer muchísimas más muestras además de eso que hablaba Roque a mí también me pasó de que personalmente considero que la gelatina como que me permitió llegar a mejores resultados que el uso del agar solo sí acá dan preguntas si son resistentes al agua por ejemplo para poder usarlos en la cocina o en el baño no esa creo que es la mayor limitación del desarrollo de bioplásticos y biomateriales en general es que no son resistentes al agua para poder hacerlos impermeables se les suele agregar algún tipo de cera de abeja o algo cuando el material ya está fabricado pero son solubles en agua es decir que si yo esto lo dejo un rato en un vaso de agua se va a disolver casi por completo se puede llegar a lograr un material resistente al agua pero hay que hacer tratamientos después de que tengo el material en general con algún tipo de cera para eso tengan en cuenta que muchas veces para que perdure el material o para adquirir una mayor amplitud de características físicas a veces es necesario agregarle vinagre para que no tenga hongos o bueno la cera de abeja o de soja para que no para que pueda ser impermeable eso justamente depende del tipo de material que ustedes quieran lograr y bueno muchas veces es mejor hacer estos pequeños cambios para generar un material que resista y perdure mucho tiempo mucho tiempo más así como comentario bien bueno esa es otra muestra también de un biofilm hecho en base de agar y ahora Juli nos va a hablar un poquitito también de tintes naturales que podemos usar para darle color a estos materiales bueno justo me vino bien tu muestra que se tiñó de verde que justo bueno la yerba es un material tintorio por ejemplo bueno lo mismo casi lo mismo que con los bioplásticos podemos teñir con casi cualquier no tan amplio como el tema de los bioplásticos pero si por ejemplo podemos teñir con yerba con cáscaras de cebolla de remolacha con cáscaras o el corazón de las paltas esto también al igual que los bioplásticos implica un proceso de experimentación y también no sé si por ejemplo ustedes tienen un árbol con un montón de hojas y les interesa saber si tienen o no pueden hacer la prueba de dejar estas hojas en agua caliente y ver si al otro día el agua se tiñó o no y eso como que es una prueba casera y rápida por si quieren experimentar con algún material y no tienen idea si tiene capacidad de teñir o no bueno lo más importante es que necesitamos que la fibra sea de origen natural ya sea lana algodón yute como por dar ejemplos ya que si usamos una fibra plástica que puede ser polímeros y demás no tiñe no tiñe justamente porque con su origen plástico luego la materia prima lo que se suele utilizar es por ejemplo si yo voy a tener 100 gramos de lana usar 100 gramos de yerba pero bueno como decía antes el tema de proporciones y demás si bien es lo que funciona siempre es necesario una experimentación previa ya que no es lo mismo por ejemplo la yerba seca que secamos después de usar que la yerba que nunca se usó y demás lo mismo pasa con la palta no es lo mismo al usar los corazones de la palta que al usar solamente la cáscara como que eso siempre hay que tener en cuenta después hay que hacer un proceso de mordentado ¿qué es el mordentado? el mordentado básicamente es preparar la fibra para poderla teñir y de manera que luego el colorante no se destiña o no sé al primer lavado vuelve a quedar blanca y nos queñó toda la ropa entonces se suele usar lo que más se suele usar es alumbre pero el vinagre de alcohol o el jugo de limón es lo que es más fácil de conseguir entonces si quieren hacer muestras chiquitas pueden empezar usando eso también algo que utilizo es el bicarbonato de sodio a modo de fijador adentro hay que tener en cuenta que el proceso de mordentado se hace aparte se deja la prenda más o menos por una hora no sé en agua con jugo de limón por ejemplo y luego cuando la sacamos ahí la llevamos al tinte y al tinte yo le suelo poner un poco de bicarbonato de sodio como para asegurarme de que no vaya a pasar nada con la tela bueno esto también es la elección de cada uno se suele utilizar alguna gas o tela fina para colar por ejemplo si estamos viniendo con yerba se suele colar todas las hojitas de la yerba que queden para que no haga manchitas en la fibra yo depende si lo que estoy haciendo lo dejo a ver pero bueno justamente esas manchas como que crean algún patrón raro en la prenda o algo y que bueno también es interesante no me gusta que siempre esté como todo muy perfectito esa sería la palabra y bueno obviamente olla o recipiente para para poder hacer y ahora sí procedimientos esto bueno no hay no reponerme la diapositiva anterior que estaba el procedimiento ay gracias bueno tengan en cuenta que primero hay que mercenar el tema del teñido lleva bastante tiempo que es dejar la materia prima por ejemplo yerba toda una noche en agua para que se afloje el color y al otro día cuando empecemos a teñir ya tengamos todo el color y y podamos tener sin ningún problema para preparar el colorante hay que hervir una hora esta agua que tuvimos del proceso de mercenado agregándole agua caliente y luego obviamente lo colamos en una gasa en caso de que quieran o no para sacar los restos de yerba como les dije antes depende de la cantidad de agua que pongan o la cantidad de tinta el color va a quedar más fuerte o más clarito esto también depende de lo que ustedes quieran lograr y bueno como les dije antes el mordentado ya sea con vinagre con alumbre o con jugo de limón sobre la fibra se deja más o menos una hora tengan cuidado esto es importante que también requiere cierta experimentación no sé les doy un ejemplo si ponen mucho alumbre para mordentar lo que pasa después es que en el caso de la lana se pone como chiquitosa y ya ahí no sirve tanto entonces como que siempre vayan cuidando eso o algo que me pasó a mí fue que lo puse con jugo de limón y se terminó quemando la tela y bueno no la pude usar así que bueno ellos siempre lo que yo recomiendo es que de la tela que vayan a usar o de la lana se corten un pedacito chiquito y lo prueben y si funciona perfecto después como les dije antes lo tiñen le ponen adentro del tinte bicarbonato de sodio esto es importante que sea con agua caliente es decir el tinte como les dije lo dejamos en la olla y demás tiene que estar en caliente a la hora de teñir más o menos parecido a las anilinas no sé si alguno lo usó alguna vez y bueno y por último el secado esto es importante lo más común el error más común que fue cuando empecé era que lo secaba el sol no se seca el sol en realidad se seca ya sea con una secadora o con algún secador de pelo o bueno o en el peor de los casos secado adentro de casa toda la noche pero nunca el sol ¿por qué? porque justamente termina teniendo problemas el color ya sea que se blanqueen algunas partes o el color que no se asentó bien o de repente se blanqueó como que es muy importante el proceso de secado para ir controlando cómo va a quedar esa fibra nada como les dije antes tiene que ver mucho por la materia prima y bueno acá algo que me gusta mucho es el tema de colores tengan en cuenta el color perdón Juli te interrumpo un segundito algo que está bueno también para tener en cuenta sobre todo esto el tema de los colores es que por ejemplo además de para teñir vamos a transformar la materia prima directamente de este color por ejemplo tenemos remolacha el agua de remolacha que nos queda en vez de tirarla es lo que usamos como agua para poner al bioplástico entonces el bioplástico ya tiene intrínsecamente un color y no después le tenemos que no le agregamos después digamos algún otro tipo de color sino que la materia prima que utilizamos es lo que le aporta la tonalidad al material que vamos a obtener exactamente yo lo que suelo hacer es eso por ejemplo con la yerba mate utilizo la parte del agua para teñir la parte que colo la utilizo para hacer alguna muestra ya sea de bioplástico o de biotextil depende la cantidad que tengas eso está muy bueno fíjense que un material les puede servir para varias cosas ¿cómo se conservan los materiales? bueno ahí está lo que decía Robán ¿se deja mucho para aplicar el filtro? no es así vos dejás las 24 horas en el proceso de mercenado después pones la fibra a mordentar por más o menos una hora y cuando la sacás la fibra está obviamente va a estar mojada y esté más o menos el agua tibia ahí la sacás y la pones en el tinte con el agua caliente luego bueno tenís 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 eso lleva bastante tiempo y bueno lo que sí decía antes el tema del secado eso sí tengan mucho cuidado y bueno el tema de el control quería volver a la pregunta de de Alexandra que dice ¿cómo se conservan los materiales? no entiendo bien si te referís a por ejemplo a las materias primas que vamos a usar o una vez que ya tenemos el material desarrollado porque en realidad ¿cómo se conservan? no hace falta ningún cuidado en particular para conservarse una vez que se secan la materia prima en la heladera si es agua con alguna tinta pero si no no sé en la alacena es como es muy similar como si estuvieran realmente cocinando el material a donde como no hay no hay cuidados demasiado específicos en ese caso en particular te diría como mucho que yo suelo hacer en secar secar el material secar las cáscaras secar la hierba para asegurarte de que no eso sería como lo único pero no yo pensaba que se refería a materiales pero no la materia prima si secar por ejemplo y limpiar no sé por ejemplo si vas a usar como materia prima cáscara de huevo si la lavas un poco con agua y la dejas secar antes de procesarlo si vas a usar eso cáscaras de alguna fruta la dejas secar yo hice una prueba con cáscara de banana y eso por ejemplo está en la heladera hasta que lo procesé después la cáscara de cítrico sí la sequé pero más que nada el principal problema es la aparición de hongos principalmente entonces mientras tener algún cierto cuidado para que no comentar algún medio para que un hongo se desarrolle la materia prima va a estar ok claro no yo me acordaba justo lo que dijiste yo por ejemplo con la cáscara de bananas al revés en vez de dejarla en la heladera la dejé al sol porque se pone negra y bueno también eso o sea lo importante es evitar ya sea secando o dejando en la heladera para que no para no crear hongos justamente y bueno ahora sí los colores como dice arriba depende depende del mordente y del estado de la materia prima como les dije antes el ejemplo más común es la yerba o la palta es lo mismo tener con yerba que ya usé con yerba que no usé o con cáscara de palta o solamente con corazón de palta normalmente los corazones los corazones serían y en muchísimo más y bueno y con mordente también eso cambia mucho el color no es lo mismo si yo uso jugo de limón o alumbre o vinagre o bueno incluso algo que se suele usar yo no tanto porque no no cuida muy bien el tinte pero si tienen la alimentación de color también está bueno es la sal la sal también y bueno depende de cuál de estos cuatro usemos y de cuánta materia prima hayamos puesto podemos encontrarnos colores entre estos colores una diferente gama ya sea más claro más oscuro y bueno acá el rosa la palta también como dije de cáscara corazón acuérdense que los corazones tienen mucho más que las cáscaras luego el té que ahí teniendo con té podemos generar una gama de marrones o colores tierra después el lino el sulfato el alumbre no no es tóxico pero lo que lo que te dije que pongas en poquita cantidad para que no se te termine estropeando la fibra yo personalmente no suelo utilizar tanto pero es eso nomás que tengas cuidado de la fibra no de nada bueno para el negro el sulfato de hierro normalmente no se usa solo porque en realidad lo que hace el sulfato de hierro es agarrar y oscurecer más nuestro tinte entonces si yo por ejemplo agarro un tinte de yerba mate que puede llegar a ser va a generar un verde bastante oscuro yo le agrego sulfato de hierro y ahí todavía se me oscurece todavía más entonces como eso el negro tenganlo en cuenta que no es usar específico el sulfato sino que es un agregado que se hace para poder ser todavía más la fibra bueno después como les dije verde y hierro mate y ahora el azul el azul es un caso que también me parece muy importante porque el color que se usa el material que se usa por excelencia que es el mismo que se usa en los jeans es el índigo el tema con el índigo es que es muy contaminante es muy contaminante y encima no sé si alguna vez utilizaron es un material que se impregna por todos lados el índigo es bastante en ese sentido es bastante difícil de manejar bueno fuera de que es contaminante y eso ya es bastante lo que se usa son porotos negros los porotos negros si bien nos generan una tonalidad tan intensa sino más bien clara es una forma más amigable de poder generar tonos azules y también para el naranja las cebollas como les dije antes depende mucho del mordiente entonces no sé en el caso del té o la naranja podemos generar como una variación de colores tierras cálidos según las cantidades y el tipo de mordiente otra aclaración que quiero hacer que no lo puse acá porque yo personalmente no lo uso es el tinte de cochinilla no sé si lo conocen es el que se usa para los colores carmines rojos sobre todo en la industria de la cosmética el tema es que la cochinilla es un parásito que lo podemos usar cuando ponemos a secar el pichito muerto así llevándolo a palabras muy crudas y bueno con el caparazón seco es lo que se usa para tenir yo por eso principalmente no lo uso porque no me gusta porque más de que sea parasitorio termina siendo un ser vivo entonces es como prefiero no utilizarlo pero obviamente se los cuento a ustedes porque es importante que lo sepan por si algún día quieren experimentar o algo bueno gracias gracias bien por acá hoy hablé mucho de la yerba mate que es que me gusta mucho tenir con yerba mate porque en mi casa mis papás toman mucha mate entonces suelo tener para bastante como para experimentar entonces me gusta mucho y bueno acá es una muestra de teñido con tela de algodón y otra de teñido de lana fíjense la que son verdes como una vez un verde un poco más claro y la otra es como un verde incluso tirando a marrón es esto que les decía de la diferencia entre proporciones y elementos a utilizar y acá lo que se utiliza ustedes pueden tenir ya sea de manera uniforme como se ve en el ejemplo de la lana o también esto se llama técnica shivory mal llamada batik que bueno fíjense que queda una textura una textura muy linda solamente por plegar la tela plegar la tela yo le suelo poner gomitas o broches para que quede compacta y luego de cuando se termina de secar tengan en cuenta no lo no lo desprendan cuando todavía no esté seco cuando se termina de secar luego de haberla teñido lo despliegan y les queda depende del formato que le hayan dado una textura ahí a la tela eso es linda porque en un pack súper simple les queda casi una estampa bueno genial bueno gracias Juli por esta parte un poco de de hablar de de los del teñido y un poco para empezar a ir cerrando si no se alarga tanto la charla es entender cuáles son los desafíos que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto con biomateriales lo primero y esto hago también un llamado a atención y exteriorizar algo que suele ser controversial en cuanto a la fabricación de bioplásticos en casa tiene que ver con la trazabilidad de los productos porque por ejemplo nosotros vamos al supermercado y compramos la gelatina o el almidón o vamos a la o vamos a la dietética y compramos el agar pero eso no deja de ser digamos un producto industrializado que no tenemos bien en claro de dónde viene o cómo se produce entonces está bueno para empezar para probar son cosas que podemos acceder y que entonces se utilizan pero no hay que perder en mente esta cuestión de todo el ciclo de vida del producto esto que hablábamos al principio de la economía circular de decir bueno esta materia prima que estoy obteniendo dónde obtengo el almidón o dónde obtengo el agar por ejemplo hay un proyecto muy interesante de un laboratorio de biomateriales en Valdivia del sur de Chile la verdad que hacen un trabajo impresionante y tienen desarrollos muy avanzados en cuanto a todos los tipos de biomateriales y lo que hacen ellos como están en una zona marítima donde tienen alga ellos producen su propio agar ahí o extraen el almidón del carozo de la palta por ejemplo también para empezar a cerrar este ciclo de vida del producto nosotros entendemos que si bien para empezar a experimentar y en nuestras casas es realmente muy difícil tal vez poder obtener el almidón de una papa o de mandioca por ejemplo pero sí está bueno no perder el foco porque tampoco tiene ningún sentido ofrecer como soluciones mágicas que tampoco lo son esto también está bueno aclararlo no son no vienen a solucionar todos los problemas del mundo los bioplásticos sino que son una alternativa más que los que proponen son nuevos caminos y nuevas formas de producción que en esto también tiene que ver esto que dice ahí de la estandarización porque en general estos tipos de productos no responden a las lógicas de consumo y de mercado que tenemos hoy en día no todos pueden ser estandarizados algunos sí otros no pero estas particularidades que tiene el producto no hay que pensarlo como bueno si no lo puede escalar o si no lo puede estandarizar no sirve sino pensar como bueno desde que otras lógicas podemos abordar estas nuevas materialidades que el cambio realmente sea en la cultura material y que no repitamos estas lógicas lineales o extractivistas que venimos trayendo del otro modelo aplicado a un producto bio en ese sentido también lo que se plantea es generar un nuevo vínculo emocional conexiones significativas con los materiales y los productos que un poco sucede también porque nosotros hacemos como todo el trazado o sea hacemos con nuestras propias manos los productos no es que lo compramos en un lugar y no entendemos muy bien o no sabemos cómo se fabrica sino que se produce un acercamiento mucho más genuino con el material y por último es esto que hablábamos hace un ratito que es el tema de la competencia con los alimentos en general lo que se busca o los proyectos de investigación lo que se buscan ahí me dice que tengo conexión baja si no me escuchan por favor díganme en el chat es intentar intentar utilizar materias primas de segunda o tercera generación es decir que sean residuos de de otras industrias que nos sirvan nosotros como materia prima así podemos cerrar el ciclo de vida del producto ahí estoy viendo a Luciana que pregunta si los bioplásticos se pueden conseguir algo completamente transparente y con qué receta si se pueden conseguir con agar se puede conseguir y con gelatina también se pueden conseguir completamente transparente claro y tendrías que hacer gelatina y glicerina o agar y glicerina y eso solo no ponerle ningún aditivo y después acá bien ahora sí ahora vamos con la otra pregunta así cerramos y después seguimos directamente con todas las preguntas que van a hacer bueno esto es algo que plantea este grupo de laboratorio que les decía recién que preguntas nos tenemos que hacer a la hora de elegir una materia prima o algún material para trabajar con con un bioproducto es bueno es abundante en el lugar donde vivo en el territorio en el que me encuentro en su fabricación genera algún tipo de problema ecológico o social y su descomposición nutre al medio ambiente entonces contestando estas tres preguntas podríamos obtener una un material digamos que sería acorde para trabajar desde este tipo de enfoques y por otro lado esto que dice también Edith Medina es tener un enfoque binario de la producción no sé si querés esto explicarlo vos Juli sí que es lo que también hablábamos un poco más arriba tener en cuenta que lo que vayamos a producir realmente se activa una necesidad realmente se consuma porque el tema de producir materiales y producir y producir y que después caminan en la canada tampoco está bueno y también el de repensar los materiales desde otro enfoque como decía Ro justo diste el ejemplo perfecto con el tema de los tintes lo del agua de la remolacha y yo digo bueno la remolacha la usan para todo y que Ro es una vez de día noche pero mirá que si usás después el agua y la podés usar para colorear los bioplásticos entonces bueno ahí está un material que una persona cualquiera lo ve desde para cocinar yo lo veo para tenir y Ro lo veo para hacer un bioplástico entonces ya un solo material tres usos diferentes entonces es eso ir viendo qué otro enfoque se le puede dar a un material exacto hay algunos ejemplos hay muchísimos más pero pusimos algunos bueno estos los chicos del APBA es el laboratorio de Valdivia que está en el sur de Chile tienen un montón de proyectos y hay un montón de charlas súper interesante para escuchar sobre ellos empecé detrás para adelante la gente de Biology es un estudio de México que ellos además también trabajan este concepto de materiales ancestrales que es como volver a lógicas de producción genuinas del territorio pero desde otra visión o reinterpretando y resignificando estas nuevas visiones Ana Laura Cantera es una artista no me acuerdo el otro como es artista electrónica artista electrónica de acá de Argentina que trabaja tiene un montón de desarrollos con bioplásticos y hace poco habían ganado un concurso para hacer unas camas para hospitales móviles para pandemia y habían hecho un módulo que era una lámpara a partir de la fabricación de un bioplástico los chicos de ODA que es un proyecto que a partir de la cáscara de papa están haciendo pajilla descartable y los otros dos ejemplos de arriba que son sobre tinturas naturales sí Lucía Chen que hace ropa y también otro aspecto importante es que encima este aspecto de la sostenibilidad lo lleva a la moldería ella que utiliza moldería zero waste y hace que su ropa termine ella que está muy bueno por eso lo traigo a la charla ella dice repará lo que puedas reparar de la ropa y cuando ya ni siquiera la puedas reparar la podés compostar entonces como que ella va pensando el ciclo de producción entero que eso también es lo que hablábamos con Rob el pensar realmente todas las partes en donde va donde va a terminar llegando lo que nosotros hagamos y después Furima me parece un ejemplo súper interesante para que vean el alcance de los tintes naturales que no se puede aplicar a diferentes cosas además que de los textiles en este caso que son unos sellitos obviamente están hechos de índigo por eso el azul tan oscuro pero con ya sea con palto o con yerba se puede generar el mismo resultado bien y acá como decíamos estos proyectos y sobre todo este campo de conocimiento está fundado mucho en el compartir el conocimiento y en aprender de otros proyectos intercambiar resultados para poder seguir avanzando no sé si les voy a poder compartir la presentación por algún mail o algo así pero si después les pongo a la facultad y si puedo se los comparto acá están todos estos libros son de libre acceso y estos portales también estos portales web son de donde hay bibliotecas abiertas para que puedan encontrar otro tipo de recetas y otro tipo de recursos para que puedan seguir experimentando y de nuevo también estos libros son distintas publicaciones que también se encuentran disponibles en internet y pueden acceder pueden ver lo que sí la mayoría está en inglés pero bueno si pueden leer o entender algo pueden acceder a eso y cualquier cosa si no ahora después les dejamos nuestros contactos para que nos pregunten o nos hagan llevar sus dudas a ver vamos a leer entonces algunas preguntas que habían quedado por acá pendientes preguntaba Nicole si las recetas de bioplásticos generan algún olor depende de los materiales que utilices en general no no tienen olores muy fuertes a no ser que utilices eso algún tipo de descarte de material que como las cáscaras de cítrico que sean aromáticas eso es lo que le da el olor pero los materiales o sea la materia básica que es por ejemplo la gelatina la glicerina y el agua no tienen ningún olor a mí la gelatina no me generó olor igual pero pero está bien que ahí contesten bien no sé si tienen alguna otra pregunta algún comentario si hay alguien medio que fuimos respondiendo a lo largo de la charla pero después cualquier cosa si no nos pueden contactar creo que acá está mi mail y el mail de Juli la idea es un poco invitarlos a todos y a todas a experimentar a probar realmente son actividades muy entretenidas y y muy llevaderas y tener algún producto en mente y enfocarnos desde este lugar siempre le da un valor agregado así que muchas gracias a todos y a todas por sumarse gracias gracias